En este anime veremos a la mano derecha del rey del mal y debería de destruir todo, pero se enamoró a primera vista, así que métele el opening. Esta historia empieza con una joven trabajando, cuando iba a comprobar la edad del cliente por las bebidas ocurre un temblor. En las afueras ven un dragón y la gente cree que están grabando una película, pero empieza a incendiarse todo. Apareciendo un gatito es hora de trabajar, así se convierte en una chica mágica. Eliminándolo de un solo ataque enfrenta directamente al teniente maligno, desde ahora no hará lo que se le plazca, en vez de intimidarse se le rompen los lentes, fue amor a primera vista. En algún lugar le reclaman por no haberse deshecho de la chica mágica, la pregunta es qué pasó o acaso le dolía el estómago. Aún desconocen mucho sobre las chicas mágicas, por ello siguen estudiándolas y como no pudo vencerla creen que aún se tienen que preparar. Asumiendo la responsabilidad les pide no preocuparse, ya se puso en marcha los preparativos para una invasión y puede garantizarles que el rey del mal recibirá buenas noticias. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Volviéndose a encontrar, por haberlo interrumpido la vez pasada, esta vez se llevará un obsequio, un bizcocho. Dándose cuenta que se está mojando por protegerla de la lluvia va en un lugar con techo. Esto solamente es una tregua temporal y diciéndole que tiene buen corazón despierta una nueva sensación doliéndole el pecho. El prota nació en una familia maligna de élite y trabajó para ir ascendiendo, eventualmente consiguió ser uno de los mejores y ahora es la mano derecha del rey del mal. Pero su vida de villano se está viendo afectada desde que la conoció, le está pasando algo extraño. Preocupada se le acerca midiendo su temperatura, tiene la frente caliente y no solo eso, todo su cuerpo está ardiendo. Más calmado le agradece por la comida, intrigado quiere saber si no supone un problema aceptar algo de su enemigo. Tal vez puede haberle envenenado. Ella no lo cree capaz de eso y de todos modos tenía que comer, ya que lleva toda una semana a base de solo agua. Normalmente los humanos se mueren si no comen. Ella empezó a vivir sola tras graduarse de la secundaria, ahora trabaja medio tiempo, ayuda en una guardería y también trabaja como chica mágica. Así que se olvida de comer cuando está ocupada, pero lo considera como un ahorro y aunque tenga el estómago vacío, su corazón está lleno. Está bien lo que hace, pero no debe de olvidarse de uno mismo y si la vence en esas condiciones malogrará su reputación. Con esto supuestamente no está siendo bueno, sino que protege su orgullo, entonces le enviará arroz para todo el año. Regresando a su mansión recuerda cuando se le acercó. No sabiendo por qué está actuando así, se dice a sí mismo ser el teniente maligno y como mano derecha en el rey del mal, su deber es hacer un informe sobre su enemigo, las chicas mágicas, pero en vez de eso compra otro postre. Por la mañana ahora sí la eliminará, pero con un cheesecake sin hornear, cuando de la nada se desmaya. Le había prometido cuidarse más, pero no tuvo tiempo ni para dormir, estuvo trabajando para conseguir más dinero. Cuando un inversor adquirió el centro en el que se crió, apareció un gatito y viéndola con falta de dinero, le ofreció el trabajo de chica mágica para salvar el mundo. Luego descubrió que era cómplice del inversor. ¡Desgraciado! Recuperándose le aconseja dejar de ser una chica mágica, porque entendió que no desea pelear. Sin embargo no va a dejarlo, el hecho de que alguien deba ser una chica mágica no cambia, además así pudo conocerlo. Sucumbiendo ante su dulzura le ofrece su tarjeta para comprar lo que quiera. Más calmado le pide considerar dejar de ser una chica mágica, si no la próxima vez que se encuentren quizás tengan que matarse. En casa no sabe si realmente la joven está jugando con él, deseando que esto no siga así, además de ser un teniente maligno. Está por hacer el informe, pero ve un anuncio, las famosas tartas de frutas adoradas por todas las mujeres, obviamente las pide. La joven en su cuarto recuerda cuando estaba mal y también le midieron la temperatura como cuando se lo hizo al prota. En el reporte actual solo la tiene como chica mágica 01, nombre desconocido, edad desconocida, fecha de nacimiento desconocida, grupo sanguíneo desconocido y ni su dirección sabe. Decidido a tener toda esa información posible y dársela a sus superiores, con su astuta mente la busca encontrando fotos de ella en su trabajo. Uno de sus subordinados le pide ayudarlo a eliminarla, pero esta tarea es únicamente del prota. Iniciando su plan obtiene sin resistencia alguna un paquete y pagará lo que desee. ¡Tengo miedo! En realidad se evitó la inmensa fila para obtener unos planes de edición limitada. La joven llegó un poco tarde, no pudo darse una escapadita de su trabajo. Viéndola disfrutar se pone rojazo. Interesado en saber un poco más de ella le pide saber cuántos trabajos tiene. Así se pone a contar con cada uno de sus dedos, pero muchos de ellos son solo de un solo día. Lo del mini super es lo más difícil, es complicado hablar con los clientes, pero al prota le gustaría verla actuar de esa forma. En un inicio le da un poquito de vergüenza ponerse formal, pero ante la insistencia hace como si estuviera en su trabajo y le dice si le gustaría que le calentara la comida. Rompiendo la tetera de la impresión está agradecido. Actualmente está con su ropa de trabajo y como son enemigos debería de ponerse algo más acorde a la situación. Por ello frente a sus ojos se transforma en chica mágica. Impactado le pide volver a hacerlo para grabarla. Ella está agradecida con la comida, pero si come demasiado dulces tarde o temprano se hartará de ellos, entonces le propone almorzar la próxima vez. Y no tiene de qué preocuparse en la elección porque le gusta cualquier cosa que le alimente. La llevaré a casa con mamá. En eso nota su ropa quemada, como teniente del mal se comprará otra, sin embargo quiere arreglárselo y se lo dice como si prácticamente estuvieran casados. Son enemigos y no tiene por qué hacerlo, pero no es un problema para ellas, se le da bien arreglar los agujeros de la ropa, rompiendo ahora sí la tetera por completo. Cuando arregla ropa vieja lo usa dentro de casa, por ejemplo su uniforme de trabajo o su uniforme de la prepa e incluso el de educación física. Con esto le propone ir de compras y gastar su tarjeta. La joven trabajando demasiado debería de tener ropa nueva, resulta que su compañero, el gato que la convirtió en chica mágica, administra el dinero que gana y no solo eso. También controla sus bienes e incluso le busca trabajo, además para facilitarle la vida le preparó tarjetas de visitas. Estas son para masajes nocturnos personal, inocentemente cree que como es buena dando masajes solo será eso. Recomendándole tener más cuidado con lo que acepta descubre su nombre de chica mágica, el cual significa la felicidad es tan frágil como el cristal. En otras palabras una chica mágica sin esperanzas, pero su trabajo no es tan malo como pensaba y quizás sea porque el prota es muy bueno. Arreglando su ropa le puso un parche de flor, el nunca ha tratado de ser amable, todo lo que ha dicho ha sido por orgullo. Regresando a la mansión sus subordinados lo admiran por su crueldad más oscura que sus lentes y no tiene sentimientos. Pero se quedan impactados por el parche en forma de flor, molesto les pide saber si existe un problema. Realmente se está convirtiendo en un mal ejemplo, viendo de nuevo el parche se dice a sí mismo ser la personificación del mal, entonces lanza un ataque de slimes. Terminando el trabajo sin incidentes la ve en una situación muy comprometedora, rompiéndose sus lentes destruye al slime salvándola. Es muy extraño que un monstruo de tan bajo nivel se aprovechara de ella, disculpándose otra vez se pone rojazo. Sin haberlo pensado eliminó al monstruo y la rescató, no entendiendo por qué está reaccionando de esta forma le da su abrigo. Su ropa es enorme y calientita, disculpándose por las molestias ocasionadas y agradeciéndole por haberla acompañado a su casa sin darse cuenta ahora sabe dónde vive y cuál es su nombre real. Esto no le importa pues confía en él, además está agradecida de que siga usando su abrigo parchado, porque si recordamos dijo que se iba a comprar una nueva. En su organización del mal tiene varias iguales, sin embargo no le pareció oportuno cambiarla todavía. Recordándole que es muy amable se despide por hoy del teniente maligno. Entrando a su cuarto está el gato quien de forma muy despectiva le dice qué abrigo tan bonito llevas puesto. Ahora por fin sabe dónde vive y cómo se llama, cuando se los pasa a sus superiores será el fin de la chica mágica. En la mansión le preguntan cómo va la invasión a la tierra, su trabajo era someter a la chica mágica pero parece que se la está haciendo difícil. Uno de ellos se burla de que al que llamaban el más sabio del ejército maligno esté fracasando. Otro cuenta un chismecito, se dice que el prota se obsesionó con la chica mágica. ¡Nos descubrieron! Los demás no lo creen posible, calmándolos se disculpa por haberlos preocupado y pueden estar tranquilos porque todo está yendo de acuerdo al plan. En eso recibe una llamada importante. Todos creen que es sobre la invasión, además no se le imaginan dejándose llevar por sus sentimientos al que posee la mente más brillante y despiadada del imperio. Pero era para confirmar el pedido de filete de alta calidad para la joven. Volviéndose a encontrar, esta es la primera vez que le regalan rosas y parece que se pusieron de acuerdo porque también le trajo un regalito. Estuvo haciendo flores falsas para ganar dinero. De esta manera le vuelve a pedir cuidar de su salud y no trabajar tanto. Con esto confirma lo buena persona que es el prota. Se ha estado preocupando por ella desde que se conocieron. A veces es gentil y otras es severo. Así le cuesta creer que forme parte del imperio maligno. E incluso pensar que no es humano se le hace extraño. A veces no entiende sus reacciones y tal vez sea porque son distintos. Mirando su ropa se pregunta si mañana también podrá verlo. A su lado el gato le exige más cerveza. Lo que está haciendo es editar el video donde estaba peleando contra los slimes para venderlo. ¡Y si tome mi dinero! Al mismo tiempo el teniente está en un lugar de citas. Uno de sus compañeros previamente le dio una tarjeta exclusiva donde podrá pasarla bien. Analizando la situación de la joven claramente el gato se está aprovechando de ella. A este paso acabará completamente agotada de tantos trabajos. Pero esto no debería de importarle. Son enemigos. Cuando de la nada se aparece una hermosa chica quien lo acompañará esta noche. Es la chica mágica. Poniéndose a llorar le cuenta lo sucedido. Está siendo obligada por el gato a trabajar en este lugar para que no venda su video donde está en una situación muy comprometedora. Temblando todo está supuestamente tranquilo. Solo quiere darle una pequeña lección al desgraciado. Le enseñará que hace el imperio maligno con sus enemigos. Y se arrepentirá de sus fechorías mientras se ahoga en un mar de sangre. Llegando hasta su cuarto y encontrándolo viendo el video una y otra vez quema la computadora. Indignado el desgraciado dice ser solamente el guía de la joven. Viéndolo muy fijamente no es ningún familiar ni nada parecido. Es un tipo disfrazado de gato. ¿Acaso no lo viste venir? El desgraciado directamente le dice qué está haciendo. Porque se supone que la especialidad del prota es eliminar a la gente. Además los logros de la joven y lo que le pagan por trabajar le pertenece al gato. E incluso ella misma y tarde o temprano le hará otras cosas. No soportando le elimina de un solo golpe. Lastimosamente el concepto de muerte no les afecta a los familiares. Por ello volverán a encontrarse. Más tranquilos le agradece por la ayuda y si le parece bien le invita a cenar. Está emocionado por probar su comida casera. Pero le preparará la carne que le mandó. Todo estaba delicioso. Esto la pone feliz. Durante todos sus encuentros solo la había visto bebiendo. Llegando a pensar que tal vez no le gustaba comer. O solo era que no le gustaban los dulces. Acá le cuenta que cuando está agotado se le antoja cosas dulces. Ya que su madre solía cocinarle cuando era pequeño. Sin pensarlo se olvidó que ella no tiene familia. A diferencia del prota cuando estaba en el orfanato. Les daban dulces en una panadería cercana. Les daban cortezas de pan para comer entre todos. Y a veces se peleaban por las sobras. Conmovido invertirá todos sus ahorros en mantenerla. Antes de retirarse le pide quedarse un poco más con su abrigo. Quería llevarlo a la tintorería. Pero su ropa cuesta el triple que una normal. Poniéndoselo tal como está le confiesa nunca haber dejado de mirar su abrigo. Sacándoselo otra vez ve el parche poniéndose nervioso. A solas desea poder verlo de nuevo el día de mañana. En su mansión se le está haciendo tarde para terminar el temita con la chica mágica. Así que enviaron a uno de los que estaban en la mesa para ayudarlo a eliminarla. En su informe hasta el momento ha conseguido sus características. Es linda, pequeña, tiene muchos trabajos, demasiado ocupada, falta de sueño, mala alimentación, hábil en la costura y desafortunada por falta de familia. Durante estos días le ha estado dando vueltas a su forma de comportarse. No entiende por qué cambia cuando están juntos. Entonces según su informe cree que su infelicidad lo está conmoviendo. En resumen volverá a ser el rey de la maldad haciéndola feliz. Empezando así la operación regalo. Con esto no le hará falta nada y tendrá una vida llena de alegría. El rubio proviene de una familia noble y lo conoce desde que entró en la organización. Además desborda un aura muy brillante. Siguiéndolo hasta su lugar de pelea que es muy tranquilo no desconfía del prota. Con su crueldad sin igual a las que todos temen sería imposible que se deje llevar por sus emociones. Es más ni siente ni padece cuando se centra en su objetivo. Por ello le cuesta creer que pueda ser vencido por la chica mágica. Así que está tranquilo además no sería nada inteligente traicionar a la organización. ¿Cómo se lo decimos señor? Aunque llevando mucho tiempo juntos sabe que si hubiera una dama en apuros no dudaría en ser el primero en ayudarla. Distrayéndolo lanza una pelota para que la encuentre. El día de hoy solo hará de observador. Claramente esto es obra del rey del mal con la finalidad de vigilarlo. Decidida a no perder la confianza de sus superiores terminará de una vez por todas este asunto. Pero al verla llegar corriendo casi le da algo. Sin embargo hoy será el día en que la derrote. Estuvo corriendo porque tenía demasiadas ganas de verlo. Sucumbiendo ante su dulzura el rubio lo ve muy sospechosamente. Para tranquilizarlo le dice que todo es parte de su plan. Se hará el bueno y esperará a que baje la guardia. Ahora que la tiene delante no sabe qué hacer. Entonces tiene la increíble idea de no mirarla a los ojos. Distrayéndose con la forma de su ropa. Calmando otra vez al rubio dejó de mirarla porque tiene un poder hipnótico. Empeorando las cosas le preparó el almuerzo. Siempre la ayuda y quería agradecerle. Antes de recibirlo lo arregla mencionando que supuestamente está envenenado. Esta si es una situación complicada. Nadie en su sano juicio se comería algo que lo va a matar. Por ello necesita urgentemente una excusa. La joven notando que solo está viendo la comida le pregunta si ya había almorzado antes de venir. Desesperado se lo come todito. Su amigo entre lágrimas pensando que se va a morir recuerda cuando el prota actuaba sin dudar. Él tenía el pensamiento de que sin dudas no tenías un futuro en la organización. Ya que hacerlo te conducirá a la muerte en cualquier momento. Y si no acaba con tu cuerpo lo hará con tu espíritu. Acabándose la comida le da la enseñanza de que si le sirven veneno piense que son especies. Incrementándose el respeto hacia él. Después del enfrentamiento tan intenso lo considera un combate despiadado. Creyéndose su actuación no hará falta eliminar al rubio por el día de hoy. Aunque quiere que la próxima vez se la presente. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Por la mañana va a explicarle cuál es su relación con la joven tratando de no levantar sospechas y así mantener su reputación. Para alejarlo le advierte que supuestamente si la toca será eliminado. Presentándose descubre por primera vez el nombre del prota. Él siempre la ha tratado bien, es muy buena gente y le debe mucho. El rubio olvidándose de la advertencia quiere darle la mano deteniéndolo a las justas. Pasando al interrogatorio es una chica mágica porque necesita el dinero. Arriesgando la vida solo por eso quiere abrazarla. Deteniéndolo una vez más. El día de hoy el prota le trajo un pequeño obsequio. Un pastel en forma de corazón. El supuesto plan es que está envenenado y hará como si se lo come. Manchándose la limpia, poniéndose rojazos. Su amigo siguiendo sus enseñanzas se pone cariñoso. Prometiéndole también traerle algo la próxima vez para verla feliz. En su mente cree que ha hecho lo correcto pero está por explotar. Analizando los acontecimientos su amigo ha llegado a la conclusión que la joven es distante. Acá se revela que ella no solo actúa de esa forma con el rubio sino que con todos. La única persona con quien suaviza su expresión y entabla una conversación decente es con el prota. Lo malo es que no han logrado ningún avance. Triste solo quería ayudarlo para que mantuviera su reputación. Calmándolo lo distrae lanzando la pelota pero esta vez solo fue una finta. Consiguiendo un tiempito a solas la joven está alegre por su amigo. Lo considera una persona estupenda. Celoso le pregunta si está interesado en el rubio. Dándose cuenta que le incomodó le explica que se siente muy feliz. Descubrió su nombre real, sabe más cosas de él y conoció a su amigo. Llamándolo por primera vez por su nombre están por acercarse pero son interrumpidos. Por un demonio lo que faltaba. Terminando así los cuatro primeros capítulos. Y si te gustó el resumen no olvides suscribirte. Gracias. Gracias.